¡Aleluya! ¡Aquí vamos! Viajando voy para aquel hogar, así se llama, se la avanza. Viajando voy para aquel hogar. Jamás he de volver, jamás he de volver. Viajando voy para aquel hogar, jamás he de volver, jamás he de volver. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey. ¡Un saludo! ¡Hey, mi sargento de Doble Sierra! Gonzalo Estobar, ¿para dónde vamos? Mar del Platero, ¿para dónde vamos? Dejada Hernal. Comer Peña también, ¿a dónde vamos? Vamos para aquel hogar, donde el Señor nos espera, con nuestro galardón. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Venavides! ¡Vamos, baron de Dios! ¡Tatito Félix! a dónde a dónde para poder llegar para poder llegar estamos improvisando porque estamos probando aquí la cámara cómo sale esto un saludo a todos sales allá en Apopa estamos varón de Dios vamos gente, victoria es victoria Efraín Caín qué placer saludarte aquí estamos mi hermano siempre gozosos, alegres porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y eso es lo importante recuerden lo importante es ser agradables a Dios la gente jamás nos va a ver bien pero